Ya se vendió el Martín Fierro del Campo, que se quiere hacer en la Rural en una final de la Agro Ganadera. Después, Martín Fierro de novelas turcas en Estambul, que se está negociando. Es genial. Pero vas a tener un Martín Fierro por día entonces, o no sé, tres, cuatro en el mes. Está bien, es divertido. Perdón, decíle a tu novio qué es lo que dice, que tenemos un país difícil y que hay que laburar, y es lo que hago. Yo te voy a decir una cosa, Amalia. No soy amigo, no nada con Javier, pero yo lo tuve sentado un año y medio al lado en polémica, lo escuchaba, lo atendía. Era el único que a las seis de la mañana yo hacía una radio, se llama Radio Punch, con Luciano Garbellano, que estaba en el mundo de la Bitcoin. El único tipo que me levantaba el teléfono a las seis de la mañana para atenderme y responder de todo el tema de economía, Bitcoin, lo que vos quieras, era Javier Milei. Yo le fui al estreno del libro, le fui al teatro y todo lo que él, es más, un día se puso a atajar penales en polémica y armaron un arco con dos sillas y le pateaba los penales Mariano Yudica y el tipo con traje y corbata se tiraba de palo a palo. No, yo le digo, vos lo das todo y lo has dado todo, por eso llegás a donde llegás, porque lo dio todo, no escatimó nada en hacer verdaderamente. Sí, un loco. Y trabaja 24-7, es impresionante. Bueno, pero a todo esto Facu hacía montoncito cuando le sacaste el crédito del Martín Fierro de la moda. Nunca me va a reconocer nada. No, yo, a ver.